No te lo pierdas, Dodge Journey. 2019, a continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás, sistema antibloqueo de frenos, entrada sin llave, control de tracción, control de estabilidad, controles de audio en volante dirección, dirección asistida, bolsa de aire para conductor, columna de dirección ajustable, control de velocidad de crucero, espejo retrovisor con sombra automática, tapetes de piso, arranque sin llave, frenos de disco en las cuatro ruedas, desempañador trasero, radio AM FM estéreo, lámparas antiniebla, equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!